Haga su llamada, hágala ahora, pero tenemos unos súper invitados. Es un súper espectáculo. Durante 13 años se han presentado en Broadway con muchísimo éxito. Esto se llama Gracilian Bubbles Show. El 28 y el 29 se van a presentar en la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Los protagonistas de este show están con nosotros, así que... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Melody y a Danny Young! Les patico rápidamente. Melody y Danny son hijos del que se le ocurrió hacer este show. Un vietnamita llamado Fang Yang, que empezó como un artista callejero. Llevó su espectáculo de Burbujas a Europa y se hizo muy famoso. Después cruza el charco, como diríamos. Llega a Nueva York, se instala, lo presenta y logra triunfar en una cartelera de espectáculos competidísima. Y estos son los herederos del talento y nos platicaba Melody que desde los 13 años... Melody, welcome to Mexico. Welcome to Mexico. Bienvenidos a México. Muchas gracias. You started to play and to do this thing since you were little kids. Les pregunto si desde muy chiquitos empezaron como jugando. Tell us about the history. So, my father and my mother, they both started as performers. They were doing juggling, magic. Su papá y su mamá dice que empezaron siendo artistas y empezaron a hacer este espectáculo. Estaban en un circo. And then when I was born and Danny was born, then they started to teach us bubbles. Desde que nacimos hemos estado con esto. I started when I was 4 years old. O sea, desde los 4 años, 2, 3 años. ¡Chiquitos! Nacimos viendo y aprendiendo lo que nuestros padres hacían. Ahora, el 28 y el 29 se vayan al Pepsi Center con millones de burbujas. Podemos tener un poquito aquí. Y yo quiero ser su modelo, si me lo dejan y la popotitos también. We want to try. The show is going to be on 28 and 29 of this month of September. At the Pepsi Center, yes. And can you tell us in words what kind of show we have now? No, we want to try. We want to try. Can you do something here? Something. A little taste. Get ready. ¿Sí? A ver, ¿qué vas a hacer, Denia? Dino, ¿qué hacer? So, you need to back up a little bit. A ver, él dice que se va a ir un poquito para atrás. No, 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 no. Ok. Ok, here we go, ready? Va a ser algo entonces, Denia, vamos con las burbujas. Ok. La magia de las burbujas. ¡Órale! It's ok. Véngase Michi y Potro! Véngase Michi y Potro! Para que vivas la magia. Oh, 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 oh! Véngase, burbujitas. Convierte burbujas grandes en burbujas pequeñas. Véngase Damaris. Véngase Damaris, vente Damaris, ándale. Véngase súper mucho. Va a hacernos una... Véngase súper mucho. Está dando una pequeña probadita. Véngase Damaris. Ay. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. Con humo adentro. Me imagino a toda la familia viendo este espectáculo. Yo muero por llevar a Rafaela. Yo, 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 yo. Muy bien, uno más, uno más. Oh. Oye, Melody. Yeah. How many people is working on this show? ¿Cuántas personas trabajan en este espectáculo? Mi humo. Well, in the show, it's me and my brother, but our entire family performed. That's super. My mom, my dad, my uncle. Toda la familia involucrada. And a lot of technicians, you know, software. Oh, yeah. For sure. Me pregunto si hay algo de software de multimedia. Sí, con muchas máquinas. Máquinas de burbujas. Máquinas de burbujas. Sí. La gente va a poder sentir las burbujas. Oye, hay gente que sentimos, Raquel, fascinación por las burbujas. Mira cómo da vueltas. Mira, mira, mira. Muy bien. Muy bien. Mira, me llama la atención que viven un poco como la gente, la familia del circo, que ya lo decía, que están sus tíos, sus papás, su mamá. Toda la familia está involucrada en este espectáculo. Es un espectáculo familiar. Hay que llevar a los niños. Definitivamente. Está increíble. Oye. A ver si está exacto. Que el show es para todos. De verdad, sí, es un show para toda la familia. Papás y niños se van a divertir. No, porque no tienes jabón. Tienes que tener jabón para que no se te rompa, popotitos. No llores, por favor, no llores. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Wow! Ok. ¿Quieres estar en una burbuja? ¡Sí! Sí, sí, sí. Quiero estar adentro de una burbuja. Me pregunto a Raquel que si quieres estar en la burbuja. Y que por favor me deje en la burbuja por siempre. A ver, Melody, vamos a ver. ¿Estás listo? Por favor. Raquel, no te vayas a mover nada más, Raquel. No. Tú que siempre has vivido en la burbuja, Raquel. No te crees. Ahora sí se te va a hacer realidad. Mira. ¡Oh! ¿Sí estuvo adentro de una burbuja? ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es que no quiero ni respirar. ¡Ay, otra vez! ¡Dile! ¡Again, please! ¡Ahí ya lo vi en la tele! ¡Ahí ya lo vi en la tele! Popotitos, Popotitos wants to be in the bubble. ¡Ahí das! Est Guarra a las tele. ¡Es solo! ¡Te enamoramos de otro que tú en activar! ¡Ay! ¡Ay! ¡遊á a grabar! ¡Esto es la primera vez que estás aquí! ¡Sí! ¡Ven界, tu puedes verte! ¡Voy a怎么 var! ¡Y yo, yo, yo! ¿Tienes tres o en también? unu Давne. ¡Tienes tres o en compañeros que están yo! ¡No te voy a llevar! De buena ingeniero también, ¡ Не valga! Te lo dije que ven de vacaciones, pero es la primeraora yo rootsen a México Yo lo puedo hacer. Está precioso. La trabé con la nariz. A ver, la nariz. Muy bien. Pero lo voy a hacer así. Entonces, 28 y 29, Mitch, para apuntar y llevar a los niños. ¿Cuál es la primera vez que vienen a México? ¿Quién quiere regresar a México? Están felices con toda la audiencia de México. Y pues, bueno, ¿qué hacemos? Yo también me meto. Vente, Mitch. Grand Show Multimedia que sorprende con estas formas, con trucos e ilusiones, con burbujas que desafían la física de tal manera que Melody y Denny Yang, hijos del señor Yang, traen esta superproducción que cuenta con 8000 láseres multicolor y 60 tipos de diferentes luces. Vamos a ver, Melody, si puedes conmigo. A big, big bubble. Una burbuja grande para Patricio. ¡13 años triunfando este espectáculo en Nueva York! ¿Qué tal? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vistísimos para el 15 de septiembre! Make a lot of bubbles. ¡Eso! ¡28 y 29 de septiembre, Melody! Vamos a ir al... ¡Burbujas de mariachis de una vez para que se vaya! ¡Pepsi Center del World Health Center! ¡Burbujas y burbujas y burbujas! Denny Yang, Melody, thank you very much. ¡De nada! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Vamos a México! ¡Aguien! ¡Thank you so much! ¡And have fun in our country! ¡For sure! Tenemos canalitos, así que mándanos whatsapp Para invitar los 28 y 29 al Pepsi Center Mándanos un whatsapp Una pausita y volvemos Muchas gracias, fuerte el aplauso Aquí en este espectáculo En MBS TV Nos vemos contigo a donde vayas Descarga la aplicación para tu celular Ve el canal en vivo Y disfruta de más contenidos De tus programas favoritos Es gratis Estés donde estés Ponle ya a MBS TV